Para la prueba del arranque directo entonces vamos a armar un enchufe con estos tipos de terminales los cuales lo vamos a colocar en los terminales de la bornera eléctrica y a uno de ellos le vamos a añadir un pedacito de cable que este cable nos va a servir para hacer el puente entre un terminal y el otro bien como podrás observar aquí tenemos los 220 voltios que vienen de la red eléctrica directamente desde un enchufe aquí tenemos uno de los cables en el punto en común y el otro lo hemos llevado a la bobina de trabajo ya que lo hemos identificado previamente sabemos que esta es la bobina de trabajo pero vamos a suponer que estuviera de esta manera que por error lo hubieses colocado así no pasa absolutamente nada no te preocupes eléctricamente no va a pasar un cortocircuito ni nada parecido sencillamente se va a escuchar un pequeño zumbido como que quisiera arrancar el motocompresor pero no pasa absolutamente nada si por error colocaste así sencillamente tienes que probar en la otra bobina a ver que es lo que sucede si arranca o no en el caso que probaste en las dos y no arranca efectivamente el motocompresor tiene que reemplazarse ya que está defectuoso mecánicamente entonces vamos a hacer la prueba ahí una vez que enchufemos sencillamente hacemos con este cable un pequeño toque en el otro terminal y ahí nos tendría que arrancar el motocompresor bueno a continuación vamos a enchufar y vamos a ver que haciendo un pequeño puente entre estos dos terminales el motocompresor tiene que arrancar como se puede escuchar ahí está en funcionamiento el motocompresor ¡Ah! ¡Suscríbete!